Tumay de los elefantes Recordaré lo que antes era. Harto estoy de soga y cadenas. Recordaré mi antigua fuerza y mis asuntos en el bosque. No venderé mi lomo al hombre por un puñado de cañas de azúcar. Volveré junto a los míos en sus guaridas en el bosque. Estaré afuera hasta que el día, hasta que el alba apunte, recibiendo el beso puro del viento, la limpia caricia del agua. Me olvidaré de la anilla que ciñe mi tobillo y derribaré el cercado. Visitaré otra vez mis amores perdidos y mis compañeros sin amo. Kalanag, que significa serpiente negra, había servido al gobierno indio de todas las maneras en que un elefante puede servir durante cuarenta y siete años. Y como había cumplido ya los veinte cuando lo atraparon, eso significa que tenía ya casi setenta, edad bien madura para un elefante. Recordaba que con un peto de cuero en la frente había empujado un cañón que se había atascado en el barro. Y eso fue antes de la guerra contra los afganos de 1842, cuando aún no había alcanzado la plenitud de sus fuerzas. Su madre, Rada Piari, Rada la cariñosa, que había sido capturada junto con Kalanag, le dijo, antes de que se le cayeran sus pequeños colmillos de leche, que los elefantes miedosos siempre se hacían daño. Y Kalanag sabía que ese era un buen consejo, pues la primera vez que vio explotar un obús, retrocedió asustado y chillando, y tropezó con un haz de fusiles, cuyas bayonetas le pincharon las zonas más delicadas de su cuerpo. Así que, antes de cumplir los veinticinco años, se olvidó del miedo y se convirtió en el elefante más querido y mejor cuidado de los que se hallaban al servicio del gobierno indio. Había transportado tiendas de campaña, mil doscientas libras de peso durante la marcha por la alta India. Con una grúa de vapor lo habían izado a bordo de un buque, en el que había hecho una larga travesía, y después le habían hecho llevar un mortero sobre su lomo en un país desconocido y rocoso, muy lejos de la India, y había visto el cadáver del emperador Teodoro en Magdala, regresando luego en el vapor con derecho, según dijeron los soldados, a la medalla de la guerra de Abyssinia. Había visto a sus compañeros elefantes morir de frío, epilepsia, hambre e insolación en un lugar llamado Alim Ashid diez años más tarde, y después lo habían enviado muchas millas al sur, para que arrastrase y levantase grandes maderos de teca en los depósitos de madera de Molmein. Allí había dejado medio muerto a un elefante joven e insubordinado que se negaba a hacer la parte de trabajo que le correspondía. Después lo habían relevado del trabajo en los depósitos de madera, y en compañía de varias veintenas de elefantes más, todos ellos adiestrados como es debido, lo habían utilizado para atrapar elefantes salvajes en las montañas de Garó. El gobierno indio cuida mucho de los elefantes. Existe todo un departamento gubernamental que no hace otra cosa que seguirles el rastro, capturarlos, y una vez domados, mandarlos a todos los puntos del país donde hagan falta para trabajar. Kalanag medía sus buenos tres metros de estatura de los hombros al suelo, y le habían acortado los colmillos, dejándoselos en cosa de un metro y medio de largo. Los llevaba atados con cintas de cobre por la punta, para impedir que se les resquebrajasen. Pero con lo que le quedaba de colmillos podía hacer mucho más de lo que cualquier elefante no adiestrado era capaz de hacer con sus colmillos completos y puntiagudos. Cuando, después de semanas y semanas de conducir cuidadosamente elefantes dispersos por las montañas, los cuarenta o cincuenta monstruos salvajes entraban en la última empalizada y cerraban tras ellos la maciza puerta hecha con troncos de árbol atados entre sí. Kalanag, obedeciendo la voz de mando, penetraba en aquel tumultuoso pandemonium, generalmente de noche, ya que la vacilante luz de las antorchas impedía calcular bien las distancias. Y, eligiendo al más corpulento y salvaje de la pandilla, lo golpeaba y acorralaba hasta reducirlo al silencio, mientras los hombres, cabalgando en los demás elefantes, arrojaban sogas a los ejemplares más pequeños y los dejaban amarrados. En lo que a luchas y peleas se refería, nada había que Kalanag, el viejo y sabio serpiente negra, no supiera, ya que en sus tiempos más de una vez había resistido el ataque del tigre malherido y, enroscando su delicada tromba en el aire para que no se la lastimaran, había descargado un fuerte golpe en la cabeza de la fiera, deteniéndola en mitad del salto y arrojándola a un lado, para arrodillarse luego sobre ella hasta que la vida se le escapaba con un bufío acompañado por un aullido de dolor. Después quedaba solamente en el suelo una masa blanda y rayada que Kalanag se llevaba arrastrándola por la cola. —Sí —dijo Tumay Grande, su conductor, que era hijo de Tumay Negro, el que lo había llevado a Abysinia, y nieto de Tumay de los elefantes, que había presenciado su captura. —Serpiente negra no teme a nada salvo a mí. Ha visto cómo tres generaciones de mi familia lo alimentábamos y cuidábamos, y vivirá lo suficiente para ver una cuarta generación. —También a mí me tiene miedo —dijo Tumay Pequeño, hirguiendo su metro y pico de estatura cubierto solamente con un taparrabos. Tumay Pequeño tenía solo diez años, y era hijo de Tumay Grande, el mayor de sus hijos, de hecho. Siguiendo la costumbre, cuando fuese mayor, ocuparía el puesto de su padre en el cuello de Kalanag, y empuñaría el pesado Ancus de hierro, la aguijada para llevar elefantes que habían gastado de tanto usarla su padre, su abuelo y su bisabuelo. Sabía de qué hablaba, ya que había nacido a la sombra de Kalanag. Había jugado con el extremo de su trompa antes de aprender a caminar. Lo había llevado a abrevar en cuanto fue capaz de dar unos pasos, y Kalanag no soñaba siquiera en desobedecer las órdenes que el pequeño le daba con su vocecita. Como no había soñado con darle muerte el día en que Tumay Grande colocó al moreno pequeñín bajo los colmillos de Kalanag, ordenando a éste que saludase al que, andando el tiempo, sería su amo. —Sí —dijo Tumay Pequeño—, también a mí me tiene miedo. Se acercó a Kalanag a grandes zancadas. Le dijo que era un cerdo viejo y gordinflón, y le ordenó que levantase las patas una tras otra. —¡Caramba! —dijo Tumay Pequeño—, eres un elefante muy grande. Movió su peluda cabecita y repitió lo que había oído decir a su padre. —Puede que los elefantes los pague el gobierno, pero nos pertenecen a nosotros los mahouts, conductores de elefantes. Cuando seas viejo, Kalanag, vendrá algún acaudalado rajá y te comprará al gobierno, por tu tamaño y tus modales, y entonces no tendrás nada que hacer salvo llevar pendientes de oro en las orejas y un castillo de oro sobre el lomo, y una manta roja con adornos de oro en los costados. Y, vestido así, irás a la cabeza de las procesiones del rey. Entonces, Kalanag, montaré en tu cuello, empuñando un ancus de plata, y abrirán la marcha unos hombres con bastones dorados que gritarán, —¡Abran paso al elefante del rey! —Eso estará muy bien, Kalanag, aunque no tanto como cazar en las junglas. —¡Uf! —dijo Tumay Grande—. Eres un niño, pero pareces un becerro de búfalo. Este correr arriba y abajo por las montañas no es la mejor forma de servir al gobierno. Me estoy volviendo viejo y no me gustan los elefantes salvajes. —Deme establos de ladrillos, uno para cada elefante, con un buen tocón para amarrarlos, y caminos anchos y lisos para adiestrarlos, en vez de este constante ir y venir. —Sí, los cuarteles de Conpor estaban bien. Cerca había un bazar, y solo trabajábamos tres horas al día. Tumay Pequeño se acordó de los corrales para elefantes que había en Conpor, y no dijo nada. Él prefería la vida en el campamento, y detestaba los caminos anchos y lisos, el tener que ir cada día a buscar forraje en los sitios reservados para ello, así como las largas horas sin otra cosa que hacer salvo contemplar a Kalanag, que se movía inquieto en el corral. Lo que le gustaba a Tumay Pequeño era subir por aquellos caminos de herradura que solo un elefante podía subir, el descenso hacia el valle que se abría a sus pies, los elefantes salvajes que pasían a varias millas de distancia, los cerdos y pavos reales asustados que salían huyendo al ver a Kalanag, el agua cálida y cegadora de la lluvia, el vapor que se alzaba de todas las montañas y valles, las hermosas mañanas envueltas en niebla, cuando nadie sabía dónde acamparían por la noche, la manada de elefantes salvajes que había que conducir con cuidado, incansablemente, así como el tumulto que se armaba la última noche, cuando los elefantes entraban en tropel en la empalizada, como grandes peñascos rodando ladera abajo al producirse un corrimiento de tierras, y se arrojaban furiosamente contra las paredes, mientras los hombres los rechazaban con gritos, antorchas y descargas con cartuchos de fogueo. Hasta un niño pequeño resultaba útil en aquellos parajes, y Tumay lo era tanto como tres muchachos juntos. Sabía ablandir una antorcha y chillar como el que más, pero lo realmente bueno llegaba cuando era hora de sacar los elefantes, y la queda, es decir, la empalizada, parecía una escena del fin del mundo, y los hombres tenían que hablarse por señas, ya que sus voces quedaban ahogadas en el tumulto. Entonces Tumay pequeño se subía a lo alto de uno de los postes que formaban la empalizada, con el pelo negro blanqueado por el sol suelto sobre las espaldas. A la luz de las antorchas parecía un duendecito, y cuando se producía un breve silencio se oían los chillidos con que asusaba a Kalanag alzándose por encima de los bramidos, el chasquido de las hogas que se partían y los gruñidos de los elefantes ya amarrados. —¡Mail, mail, Kalanag! ¡Vamos, vamos, serpiente negra! ¡Dant-do! ¡Dale con el colmillo! ¡Somalo! ¡Somalo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Maro, maro! ¡Pégale, pégale! ¡Ojo con el poste! ¡Arré, arré! ¡Ay, yay! ¡Kia-a-a! Solía gritar a pleno pulmón Tumay pequeño, mientras Kalanag y el elefante salvaje, ensarzados en duro combate, iban de un lado a otro de la empalizada. Y los hombres mayores se secaban el sudor que les caía sobre los ojos, y aún tenían tiempo para saludar a Tumay pequeño, que bailaba de alboroso en lo alto de los postes. Pero el pequeño hacía algo más que bailar. Una noche bajó de la pared y se metió entre los elefantes, y recogiendo el extremo de una soga que había caído al suelo, se lo arrojó al hombre que trataba de sujetar las patas de un elefante joven que lanzaba patadas a diestro y miestro. Los elefantes jóvenes siempre dan más guerra que los ya crecidos. Kalanag lo vio, y levantándolo con la trompa, se lo entregó a Tumay grande, que tras darle un par de bofetones allí mismo, volvió a colocarlo en lo alto de la empalizada. Al día siguiente le dio un buen reto, diciéndole, No tienes bastante con buenos establos de ladrillo para los elefantes y con acarrear tiendas de un lado para otro, que ahora también tienes que ponerte a capturar elefantes por tu cuenta, pequeño renacuajo. Ahora esos cazadores tontos cuya paga es inferior a la mía le han ido con el cuento a Peterson Saib. Tumay pequeño se asustó. No sabía demasiado acerca de los hombres blancos, pero Peterson Saib era el mayor hombre blanco del mundo ante sus ojos. Era el jefe de todas las operaciones de la queda, el hombre que capturaba todos los elefantes para el gobierno indio, el que sabía de elefantes más que cualquier otro hombre del mundo. ¿Qué? ¿Qué pasará? Preguntó Tumay pequeño. ¿Pasar? Pues pasará lo peor que pueda pasar. Peterson Saib está loco. Si no lo estuviera, ¿por qué iba a cazar a esos diablos salvajes? Incluso puede que quiera que te dediques a capturar elefantes, durmiendo en cualquier lugar de estas junglas llenas de fiebre y terminando por morir aplastado en la queda. Afortunadamente esta locura ya está a punto de terminar sin que haya ocurrido ninguna desgracia. La semana que viene termina la caza y nos mandarán regresar a nuestros acantonamientos en las llanuras. Allí podremos andar por caminos bien hechos y olvidarnos de todo lo relacionado con esta cacería. De todos modos, hijo, no me gusta que te entrometas en lo que es cosa de estos sucios azameses que viven en la jungla. Kalanag no obedecerá a nadie salvo a mí, así que debo entrar con él en la queda, aunque no es más que un elefante de pelea y no ayuda a amarrar a los demás. Por esto me siento tranquilamente como corresponde a un mahout, no a un simple cazador, sino a un mahout, o sea, un hombre que recibe una pensión cuando termina su servicio. ¿Acaso la familia de Tumay de los elefantes debe morir pisoteada por los animales en la queda? ¡Malo! ¡Perverso! ¡Mal hijo! Vete a lavar a Kalanag y a cuidarle las orejas, y procura que no le quede ninguna espina clavada en las patas. Si no, puedes estar seguro de que Peterson Saib te atrapará y te convertirá en un cazador salvaje, un rastreador de elefantes, un oso de la jungla. ¡Qué vergüenza! ¡Vete! Tumay pequeño se fue sin decir palabra, pero le contó todas sus penas a Kalanag mientras le examinaba las patas. No importa, dijo Tumay pequeño levantando el borde de la enorme oreja derecha de Kalanag. Le han dicho cómo me llama Peterson Saib, y puede que... puede que... puede que... ¿Quién sabe? ¡Anda! ¡Qué espina más gorda acabo de sacarte! Durante varios días estuvieron entregados a la tarea de reunir a los elefantes y hacer que los ejemplares salvajes recién capturados aprendieran a caminar entre dos elefantes ya domados, para impedir que causaran demasiadas dificultades durante la marcha de regreso a las llanuras. Hicieron también el recuento de las mantas y sogas y demás pertrechos que se habían estropeado o perdido en el bosque. Peterson Saib se presentó montado en Putmini, su inteligente elefante hembra. Venía de las montañas, donde había estado pagando a la gente de otros campamentos y despidiéndola, pues se acercaba el final de la temporada. Un escribiente nativo había instalado su mesa debajo de un árbol y se disponía a pagar el jornal de los conductores de elefantes. A medida que iban recibiendo su paga, los hombres regresaban junto a sus elefantes y se unían a la fila que esperaba el momento de ponerse en marcha. Los captores y cazadores, así como los ojeadores y los hombres de la queda, que permanecían en la jungla año tras año, se hallaban sentados a lomos de los elefantes que formaban el grupo permanente de Peterson Saib, o bien se encontraban reclinados en los troncos de los árboles, con el rifle en cruz, burlándose de los conductores que se iban y riéndose cada vez que uno de los elefantes acabados de capturar se salía de la fila y correteaba por los alrededores. Tumay Grande, seguido por Tumay Pequeño, se acercó al escribiente, mientras Machúa Apa, el jefe de los rastreadores, le decía en voz baja a un amigo, —¡Ahí va el que podría llegar a ser un buen cazador de elefantes! Es una lástima que lo manden a las llanuras. Allí no podrá ser otra cosa que derretirse de calor. Pero he aquí que Peterson Saib era todo oídos, como cabía esperar de un hombre que se dedicaba a capturar al más silencioso de los seres vivientes, el elefante salvaje. Se hallaba tendido cuán largo era sobre el lomo de Putmini, y sin variar su postura volvió la cabeza y dijo, —¿Qué es eso? No sabía que entre los conductores de la llanura hubiese un hombre con sesos suficientes para amarrar siquiera un elefante muerto. No se trata de un hombre, sino de un niño. El otro día se metió en la queda y le echó la soga a Barmao mientras nosotros tratábamos de alejar de su madre a aquella cría que tiene una mancha en la espalda. Machúa Apa señaló a Tumay Pequeño, que se inclinó hasta rozar el suelo con la frente al ver que Peterson Saib volvía los ojos hacia él. —¿Ese arrojó la soga? ¡Si es tan pequeño que casi no se ve! —¿Cómo te llamas, chico? —dijo Peterson Saib. Tumay Pequeño estaba demasiado asustado para hablar, pero Tumay Grande hizo una señal con la mano, y Kalanag, que estaba detrás del pequeño, lo tomó con la trompa y lo alzó hasta que estuvo al nivel de la frente de Putmini, enfrente del gran Peterson Saib. Tumay Pequeño ocultó la cara entre las manos, porque era solo un niño, y salvo en lo que a los elefantes se refería, era tan tímido como pueda hacerle un crío. —¡Ajá! —exclamó Peterson Saib, sonriendo por debajo de su bigote. —¿Se puede saber por qué le has enseñado ese truco a tu elefante? Tal vez para que te ayudase a robar maíz verde cuando ponen las mazorcas a secar en los tejados de las casas. —¡Maíz verde no! ¡Oh, protector de los pobres! ¡Melones! —dijo Tumay Pequeño. Todos los hombres que se hallaban sentados por allí prorumpieron en una carcajada. La mayoría de ellos habían enseñado aquel truco a sus elefantes cuando eran unos mozuelos. Tumay Pequeño seguía suspendido a más de dos metros del suelo, deseando estar a más de dos metros bajo tierra. —Ese es Tumay, mi hijo, Saib —dijo Tumay grande, frunciendo el ceño. —Es un niño muy malo, y acabará yendo a parar a la cárcel, Saib. —Sobre eso tengo mis dudas —dijo Peterson Saib. Un niño de esa edad que se atreve a meterse en una queda llena de elefantes no es probable que acabe en la cárcel. Mira, pequeño, aquí tienes cuatro anas para comprarte dulces en recompensa por tener esa cabecita tan inteligente debajo de esa enorme techumbre de pelo. Puede que con el tiempo llegues a ser todo un cazador. Tumay grande frunció el ceño más que antes. —Recuerda, sin embargo —prosiguió Peterson Saib— que las quedas no son sitios adecuados para los juegos infantiles. —¿No debo entrar nunca en ellas, Saib? —dijo Tumay pequeño, soltando un respingo. —Sí —repuso Peterson Saib, volviendo a sonreír—. Cuando veas que los elefantes bailen, entonces podrás entrar. Cuando veas que los elefantes se ponen a bailar, ven a verme, y te daré permiso para entrar en todas las quedas. Una nueva carcajada recibió las palabras de Peterson Saib, pues lo del baile de los elefantes era un viejo chiste al que recurrían los cazadores de elefantes cuando querían decir nunca. Ocultas en las selvas, existen extensiones de terreno llano y sin árboles a las que llaman los salones de baile de los elefantes. Pero incluso esos claros de la jungla sólo se encuentran por casualidad, y jamás hombre alguno ha visto bailar a los elefantes. Cuando un conductor fanfarronea sobre su pericia y valor, sus compañeros le preguntan, —¿Y cuándo viste tú bailar a los elefantes? Kalanag dejó en el suelo a Tumay pequeño, que volvió a hacer una profunda reverencia y se fue con su padre. La moneda de cuatro anas se la dio a su madre, que estaba cuidando a su hermanito. Montaron luego en Kalanag, y la larga fila de elefantes grullones y chillones empezó el descenso hacia las llanuras. Resultó una marcha muy movida, a causa de los nuevos elefantes, que daban guerra cada vez que había que badear un río. Cada dos por tres, los hombres tenían que asusarlos para que siguieran avanzando. A veces bastaban los mimos, pero otras veces era necesario recurrir a los azotes. Tumay grande asusaba a Kalanag con cara de pocos amigos, ya que estaba muy enojado. Pero Tumay pequeño, cambio, se sentía demasiado feliz para hablar. Peterson Saib se había fijado en él y le había dado dinero, por lo que el pequeño se sentía como un soldado raso al que su comandante, tras ordenarle dar unos pasos al frente, elogiase ante todo el regimiento. —¿Qué quiso decir Peterson Saib con lo del baile de los elefantes? —preguntó finalmente a su madre. Tumay grande lo oyó y se puso a refunfuñar. —Que nunca debes convertirte en uno de esos rastreadores que no son más que un atajo de búfalos salvajes. Eso es lo que quiso decir. —¡Eh, ustedes los de delante! ¿Por qué no siguen avanzando? Un conductor azamés, dos o tres elefantes delante, volvió la cabeza y exclamó ásperamente. —Ven aquí con Kalanag, a ver si esa cría que llevo yo aprende a portarse bien. ¿Por qué me habrá escogido Peterson Saib a mí para llevar a esos burros de los arrozales? Acércate con tu animal, Tumay, y que pinche un poco a los míos. Por todos los dioses de las montañas, estos nuevos elefantes o están poseídos o olfatean la presencia de sus compañeros en la jungla. Kalanag descargó unos cuantos golpes en las costillas del nuevo elefante hasta dejarlo sin aliento, mientras Tumay Grande decía. —No hemos dejado ningún elefante salvaje en las montañas. La culpa es tuya y de nadie más por no saber conducir a tu elefante. ¿Pretendes que cuide yo de mantener el orden en toda la fila? —¡Oíganlo! —exclamó el otro conductor. —Dice que hemos dejado las montañas limpias de elefantes. Ustedes los de la llanura son muy sabios. Nadie, salvo un cabeza de chorlito que jamás haya visto la jungla, pensaría que la temporada ya ha terminado. Así que esta noche los elefantes salvajes… ¿Pero de qué sirve malgastar mi sabiduría en una tortuga de río? —¿Qué harán los elefantes salvajes? —preguntó Tumay Pequeño. —¡Oh, eh, pequeño! ¿Estás ahí? Pues a ti te lo diré, porque tú tienes sesos en la mollera. Se pondrán a bailar. Y conviene que tu padre, el que se ha llevado todos los elefantes de todas las montañas, los amarre con doble cadena esta noche. —¡Qué tonterías son esas! —dijo Tumay Grande. —Los dos, padre e hijo, llevamos cuarenta años cuidando elefantes, y nunca hemos oído semejantes paparruchas sobre elefantes que bailan. —Sí, pero un hombre de la llanura que vive en una choza no conoce más que las cuatro paredes de la choza. —Bueno, no les pongas los grilletes a tus elefantes esta noche y ya verás qué ocurre. —En cuanto a eso del baile, he visto el lugar. —Bapri-bap. ¿Cuántos meandros tiene el río Dijang? Ya hay que badearlo otra vez y hacer que las crías naden. ¡Deténganse ustedes los de atrás! Y de esta manera, hablando, disputando y chapoteando al badear los ríos, cubrieron la primera etapa de la marcha hasta llegar a una especie de campamento de recepción para elefantes recién capturados. Pero la calma la perdieron mucho antes de llegar allí. Encadenaron las patas traseras de los elefantes a unas estacas clavadas en el suelo, y para mayor seguridad ataron también con amarras a los ejemplares capturados durante la temporada. Después, ya por la tarde, tras colocar el forraje al alcance de los animales, los conductores de montaña regresaron a donde los esperaba Peterson Said, no sin antes decirles a los de las llanuras que doblasen la vigilancia aquella noche y riéndose cuando éstos les preguntaban por qué. Tumay pequeño se encargó de dar de cenar a Kalanag, y al caer la noche, lleno de felicidad, se puso a rondar por el campamento en busca de un tam-tam. Cuando un niño indio tiene el corazón rebosante de felicidad, no se dedica a correr alocadamente de un lado a otro armando ruido, sino que se sienta y celebra una especie de fiesta él solo. Y a Tumay pequeño le había dirigido la palabra Peterson Said. Creo que de no haber encontrado lo que buscaba, habría reventado. Pero el hombre que vendía dulces en el campamento le prestó un pequeño tam-tam, es decir, un tambor que se batía con la palma de la mano. Cuando las estrellas comenzaban a brillar, el pequeño se sentó delante de Kalanag, con las piernas cruzadas y el tambor en el regazo, y se puso a tocarlo una y otra vez. Y cuanto más pensaba en el gran honor que había recibido, con mayor ímpetu hacía sonar el tambor, completamente solo entre el forraje de los elefantes. La melodía y la letra brillaban por su ausencia, pero le bastaba el batir del tambor para sentirse feliz. De vez en cuando, los nuevos elefantes tiraban de sus amarras, gemían y berreaban. A oídos del pequeño llegó la voz de su madre, que acostaba a su hermanito en la choza del campamento, arrullándolo con una canción muy, muy antigua, sobre el gran dios Shiva, el que una vez dijera a todos los animales lo que debían comer. Es una canción de cuna muy dulce, cuya primera estrofa dice, Shiva, que hizo crecer la cosecha y soplar los vientos, sentado en el umbral de un día ya muy lejano, dio a cada cual su parte, de comida, trabajo y dolor, desde al rey en su budí hasta el bendigo de la puerta. Todas las cosas las hizo él, Shiva el protector. Mahadeo, Mahadeo, todo lo hizo él, espinos para el camello y forraje para el ganado, y el corazón de la madre para que repose el pequeñín. Duerme, hijito mío, duerme. Tumay pequeño subrayaba el final de cada estrofa con los alegres sones de su tambor hasta que le entró sueño y se tendió sobre el forraje, a los pies de Kalanag. Al poco, los elefantes empezaron a acostarse uno tras otro, como tienen por costumbre, hasta que sólo quedó en pie Kalanag, que se hallaba en el extremo derecho de la fila, meciéndose suavemente y agusando el oído para escuchar el aire de la noche que acariciaba las colinas. El aire estaba lleno de esos ruidos nocturnos que uniéndose engendran un gran silencio. El chasquido de una caña de bambú al chocar con otra. El crujido de algo vivo que se mueve entre los arbustos. El grasnido de un pájaro medio despierto. Los pájaros pasan la noche en vela mucho más a menudo de lo que nos imaginamos. Y lejos, muy lejos, el rumor de una cascada. Tumay pequeño durmió un rato, y al despertar, la luz de la luna lo cubría todo con su brillo. Kalanag seguía de pie y tenía las orejas levantadas. Tumay pequeño dio media vuelta, haciendo crujir el forraje, y contempló la curva del enorme lomo que se recortaba sobre el cielo estrellado. En estas, a lo lejos, tan a lo lejos que apenas se oía, sonó el berrido de un elefante salvaje. Como si acabase de sonar un cañonazo, todos los elefantes de la fila se pusieron en pie de un salto, y con sus gruñidos despertaron a sus mahouts, que corrieron con sus mazos a clavar con mayor fuerza las estacas, apretando esta soga y atando aquella, hasta que el silencio volvió a reinar en el lugar. Uno de los nuevos elefantes casi había arrancado su estaca, y Tumay grande, tras quitar la cadena sujeta a las patas de Kalanag, la utilizó para trabar las patas delanteras con las traseras del elefante. Después, ató las patas de Kalanag con una soga de hierbas entrelazadas, y le dijo que no se olvidase de que estaba fuertemente atado. Sabía que él, su padre y su abuelo habían hecho lo mismo centenares de veces. Kalanag no contestó con sus gorgoteos de costumbre, sino que se quedó quieto, mirando a lo lejos, la cabeza algo levantada y las orejas extendidas como abanicos hacia los grandes pliegues de las montañas de Garó. —¡Cuida de él si lo ves inquieto! —le dijo Tumay grande a Tumay pequeño, entrando luego en la choza para acostarse. También Tumay pequeño estaba a punto de quedarse dormido cuando oyó que las amarras de fibra se partían con un leve chasquido, y Kalanag se soltaba de las estacas con la misma lentitud y el mismo silencio con que una nube sale por la boca de un valle. Tumay pequeño salió tras el elefante, corriendo por el camino con sus pies desnudos y exclamando por lo bajo. —¡Kalanag! ¡Kalanag! ¡Llévame contigo, Kalanag! El elefante volvió la cabeza sin decir nada. Retrocedió hasta donde estaba el muchacho, lo tomó con la trompa, y tras colocárselo sobre el cuello, se metió en la espesura antes de que Tumay pequeño hubiese terminado de acomodarse. Los demás elefantes prorumpieron en un único y atronador berrido, y luego el silencio lo envolvió todo de nuevo, mientras Kalanag seguía avanzando. A veces la hierba le acariciaba los flancos del mismo modo que las olas acarician los costados de un buque. Otras veces las plantas que colgaban de los árboles le rascaban la espalda, o algún bambú se partía a su paso. Pero entre un ruido y otro se movía en absoluto silencio, adentrándose en la espesa vegetación de Garó como si de una cortina de humo se hubiera tratado. Caminaban cuesta arriba, pero aunque de vez en cuando se veían brillar las estrellas entre las copas de los árboles, Tumay pequeño no sabía qué dirección llevaban. Al cabo de un rato, Kalanag llegó a la cima de la cuesta y se detuvo unos instantes, y Tumay pequeño pudo ver a sus pies las copas de los árboles, extendiéndose hasta lejos bajo la luz de la luna y la neblina entre blanca y azulada que cubría la hondonada del río. Tumay se inclinó hacia adelante, y le pareció que la jungla despertaba a sus pies, que despertaba y cobraba vida. Un enorme murciélago pardo, de esos que comen fruta, pasó rozándole la oreja. Las púas de un puercoespín emitieron un ruido seco al chocar con los arbustos, mientras de las tinieblas que envolvían a los árboles surgió el ruido de un jabalí, que sin dejar de resoplar un solo instante escarbaba la tierra cálida y húmeda. Luego, el ramaje volvió a formar un techo sobre su cabeza, y Kalanag empezó a descender lentamente hacia el valle, aunque esta vez no lo hacía en silencio, sino que parecía una pieza de artillería al despeñarse por un profundo barranco. Las gruesas patas del elefante se movían con la fuerza y la regularidad de los émbolos de una locomotora, cubriendo más de dos metros a cada zancada, crujiendo su rugosa piel al rozar la espesura. A su paso, la maleza se abría con estrépito de lona rasgada, y los arbolitos, tras doblarse bajo sus patas, recobraban su posición azotándole los flancos con violencia. De sus colmillos colgaba una tupida masa de plantas trepadoras que el animal arrancaba al abrirse camino con la cabeza. Tumay pequeño se tendió cuán largo era sobre el cuello del elefante, para evitar que las ramas lo arrojasen al suelo, mientras se decía que ojalá volviera a estar en el campamento. La hierba empezaba a ser húmeda y blanda, y las patas de Kalanag chapoteaban al avanzar. La neblina que cubría el fondo del valle era fría, y Tumay pequeño se estremecía a cada instante. Luego se oyó un chapoteo más fuerte y el ruido de una corriente de agua, y Kalanag comenzó a balear un río, tanteando el terreno con sus patas antes de cada paso. Por encima del estruendo del agua que pasaba entre las patas del elefante, Tumay pequeño pudo oír más chapoteos y algunos berridos corriente arriba y corriente abajo. Sonoros gruñidos y resoplidos de rabia llenaron el aire, al tiempo que la neblina que envolvía al pequeño se poblaba de enormes sombras que se movían. —¡Ay! —exclamó sintiendo cómo le castañeteaban los dientes. —Los elefantes han salido esta noche. Entonces era verdad. Esto es el baile del que nos hablaron. Kalanag salió del agua, sopló para aclararse la trompa y emprendió una nueva subida, pero esta vez no estaba solo, por lo que no tuvo que abrirse camino él mismo. El camino ya estaba abierto. Tendría cerca de dos metros de ancho y se extendía ante él, alfombrado por la hierba aplastada que trataba de incorporarse de nuevo. Debían de ser muy numerosos los elefantes que momentos antes habían recorrido aquella senda. Tumay pequeño volvió la vista atrás y vio unos enormes colmillos, sobre los cuales, ardiendo cual ascuas, brillaban unos ojitos de cerdo que salían de la neblina que cubría el río. Los árboles volvieron a formar un techo sobre la cabeza del pequeño y siguieron avanzando cuesta arriba, rodeados por todas partes por berridos y chasquidos de ramas que se partían. Por fin Kalanag se detuvo entre dos árboles, justo en la cima de la colina. Los dos árboles formaban parte de un círculo, que rodeaba un espacio irregular de casi dos hectáreas cuya superficie había sido pisoteada hasta quedar tan dura como si fuera de baldosas. En el centro del claro crecían unos árboles cuya corteza había sido arrancada, por lo que la madera blanca del tronco brillaba a la luz de la luna. De las ramas superiores colgaban plantas trepadoras, y las corolas de las mismas, enormes y de un blanco serio parecidas a los convólvulos, colgaban también sumidas en profundo sueño. Adentro del claro, sin embargo, no se veía una sola brisna de verdor, nada salvo la tierra pisoteada. A la luz de la luna todo aparecía teñido de un gris metálico, salvo las siluetas negras como la tinta china de algunos elefantes. Tumai pequeño, conteniendo la respiración, contemplaba la escena con los ojos desorbitados, y veía cómo más y más elefantes surgían de entre los árboles y se unían a sus compañeros en el claro. Tumai pequeño solamente sabía contar hasta diez, y hasta diez contó una y otra vez con los dedos de las manos, hasta que perdió la cuenta de las decenas y la cabeza empezó a darle vueltas. Afuera del claro se oía el ruido que hacían los elefantes al subir por la ladera, aplastando los matorrales bajo sus patas. Pero en cuanto penetraban en el círculo que formaban los troncos de los árboles, los animales se movían como fantasmas. Había machos salvajes de colmillos blancos, llenos de hojas, nueces y ramitas, las arrugas del cuello y los pliegues de las orejas. Había elefantas de lento caminar, bajo cuyos estómagos correteaban sus crías, entre rosadas y negras, que apenas alcanzaban un metro de altura. Y también ejemplares jóvenes, cuyos colmillos empezaban a verse y los llenaban de orgullo. Y elefantas solteronas, de piel lacia y áspera, expresión angustiada y trompa que semejaba hecha de corteza de árbol. Y viejos elefantes luchadores, con el cuerpo cubierto por las cicatrices de batallas ya lejanas, cayéndoles del lomo el barro seco acumulado durante sus solitarios baños de barro. Y había también uno al que le faltaba parte de un colmillo, y cuyo flanco mostraba la huella de un zarpazo, la terrible señal del ataque de un tigre. Se hallaban de pie, con las cabezas juntas, o paseaban arriba y abajo por parejas, mientras otros, aislados de los demás, se mecían plácidamente. Había veintenas y veintenas de elefantes. Tumay sabía que mientras siguiera quieto en el cuello de Kalanag, nada malo le pasaría, pues incluso en medio del barullo que se arma al meter a los elefantes en la queda, ningún elefante salvaje levanta la trompa para agarrar al hombre que se encuentre sobre el cuello de un elefante domesticado. Además, aquella noche los elefantes del claro de la jungla no pensaban en los hombres. Hubo un momento en que se sobresaltaron y movieron las orejas hacia adelante, pues se oyó el ruido metálico de unos grilletes en la espesura. Pero no era más que Putmini, el elefante favorito de Peterson Said, que subía resoplando y arrastrando tras sí un trozo de cadena. Seguramente habría arrancado las estacas del suelo para escapar del lugar donde Peterson Said se hallaba acampado. Y Tumay pequeño vio también a otro elefante, uno al que no conocía, cuyo lomo y pecho se hallaban surcados por las profundas huellas de las sogas. También éste se habría fugado de algún campamento de los alrededores. Por fin dejó de oírse ruido de elefantes en la selva, y Kalanag, abandonando su puesto entre los árboles, se metió en medio de la multitud, cloqueando y gorgoteando, mientras todos los elefantes empezaban a hablar en su propia lengua y a moverse de un lado a otro. Tendido aún sobre el cuello de Kalanag, Tumay pequeño bajó los ojos hacia la multitud de amplios lomos e inquietas orejas que lo rodeaban, y vio también un sinfín de colmillos y ojitos que se movían vivamente. Hoyó el chasquido de los colmillos que accidentalmente chocaban con otros colmillos, y el seco roce de las trompas que se entrelazaban, y de los enormes flancos que se apretujaban en el claro, aparte del incesante silbido de las colas que hendían el aire. Entonces una nube ocultó la luna, y el pequeño se sentó, envuelto por la densa oscuridad, aunque siguió oyéndose el incansable ir y venir del tropel de elefantes. Sabía que Kalanag estaba completamente rodeado de elefantes, y que no había ninguna probabilidad de hacerlo retroceder para abandonar la reunión, así que apretó los dientes y se estremeció. Al menos en una queda había antorchas que daban luz y hombres que gritaban, pero allí se encontraba solo en las tinieblas, y en cierta ocasión un animal levantó la trompa y con ella le tocó la rodilla. Luego uno de los elefantes soltó un berrido, y todos los demás lo secundaron durante cinco o diez ensordecedores segundos. El rocío de los árboles cayó sobre ellos como la lluvia, mojando los lomos que el pequeño no podía ver, al tiempo que empezó a oírse un ruido retumbante, no muy fuerte al principio, que Tumay pequeño no acertó a descifrar. El ruido, con todo, fue haciéndose más fuerte, y Kalanag alzó una pata delantera y después la otra, bajándolas luego con un rítmico uno-dos, uno-dos, como si fueran martillos pilones. Todos los elefantes se pusieron a golpear el suelo con las patas, y producían un sonido que recordaba el batir de un tambor de guerra ante la entrada de una gruta. El rocío siguió cayendo de los árboles hasta que no quedó ni una gota más, y el ruido retumbante siguió creciendo y creciendo. El suelo parecía estremecerse y bailar, y Tumay pequeño se tapó las orejas con las manos para no oírlo. Pero era como si una gigantesca sacudida recorríase todo su cuerpo, mientras centenares de gruesas patas golpeaban con fuerza la tierra desnuda. Una o dos veces notó que Kalanag y los demás daban varias zancadas hacia adelante, y entonces el ruido cambiaba, y se convertía en el peculiar sonido de materias vegetales al ser trituradas. Pero a los pocos instantes las patas volvían a retumbar sobre la tierra endurecida. Cerca de él, un árbol crujía y gruñía. Extendió el brazo y su mano tocó la corteza, pero Kalanag, sin dejar de pisotear, avanzó unos pasos y el pequeño no pudo adivinar en qué parte del claro se encontraba. Los elefantes se movían en silencio, y sólo una vez dos o tres crías soltaron un chillido al unísono. Luego se oyó un golpe seco, unas patas que se arrastraban, y el ruido retumbante prosiguió. Al cabo de dos horas y pico, Tumay pequeño tenía todos los nervios doloridos, a punto de estallar, pero por el olor del aire de la noche supo que el amanecer estaba ya próximo. La mañana irrumpió como una cortina de pálido amarillo por detrás de las verdes colinas, y con el primer rayo de luz cesó el ruido, como si la luz hubiese sido una orden. Antes de que Tumay pequeño dejase de retumbarle la cabeza, antes incluso de que tuviera tiempo de cambiar de postura, todos los elefantes se esfumaron, dejando solamente a Kalanag, Putmini y al elefante de las cicatrices hechas por la soga, sin que ni un roce ni un susurro se oyera en las laderas para indicar por dónde se habían ido los demás. Tumay pequeño miraba y miraba sin apenas dar crédito a lo que veía en sus ojos. El claro, tal como él lo recordaba, había crecido durante la noche. En medio había más árboles, pero los matorrales y la hierba de los lados habían retrocedido. Tumay pequeño volvió a mirar y entonces comprendió lo sucedido. Los elefantes habían ampliado el claro para tener más espacio. Primero habían pisoteado la hierba gruesa y las jugosas cañas hasta convertirlas en brosa, que luego habían convertido en brisnas, después éstas en diminutas fibras y finalmente las fibras en tierra dura. —¡Caramba! —exclamó Tumay pequeño, abriendo mucho los ojos. —¡Kalanag, mi señor! Vámonos con Budmini al campamento de Peterson Saib, o me caeré de tu cuello. El tercer elefante vio cómo se iban los otros dos. Resopló, dio media vuelta y se fue por su propio lado. Puede que perteneciera al séquito de algún reyesuelo nativo establecido a cincuenta, sesenta o incluso cien millas de allí. Dos horas más tarde, mientras Peterson Saib se hallaba desayunando, los elefantes, que aquella noche habían sido atados con doble cadena, empezaron a berrear, y Budmini, cubierta de barro hasta las orejas, se presentó en el campamento acompañada por Kalanag, al que le dolían mucho las patas. Tumay pequeño tenía la cara gris y contraída, y tenía el pelo lleno de hojas y empapado por el rocío. Pese a todo, trató de saludar a Peterson Saib al tiempo que con voz desfallecida exclamaba. —¡El baile! ¡El baile de los elefantes! ¡Lo he visto y me muero! Al sentarse Kalanag, el pequeño se desplomó al suelo sin conocimiento. Pero, como cabría decir que los niños nativos apenas tienen nervios, se encontraba tendido la mar de contento en la hamaca de Peterson Saib, con la campera de éste colocada a modo de almohada debajo de su cabeza, y un vaso de leche caliente con un poco de coñac y un chorrito de quinina entre pecho y espalda. Mientras los viejos y peludos cazadores de la jungla, con sus cuerpos llenos de cicatrices, sentados a su alrededor, lo miraban como si fuera un espíritu, el pequeño contó su historia en breves palabras, como es propio de las criaturas, y terminó diciendo. —Ahora bien, si creen que alguna de mis palabras es mentira, que vayan a comprobarlo unos cuantos hombres, y verán que el pueblo de los elefantes ha hecho ampliaciones en su sala de baile, y encontrarán diez, y diez, y muchas veces diez rastros que conducen a la sala de baile. Se hicieron más sitio con las patas. Yo lo he visto. Calanag me llevó para que lo viese. También Calanag tiene las patas muy cansadas. Tumay pequeño se recostó y durmió toda la larga tarde hasta bien entrado el crepúsculo. Y mientras él dormía, Peterson Saib y Machúa Apa siguieron el rastro de los dos elefantes durante quince millas por las colinas. Peterson Saib llevaba dieciocho años capturando elefantes, y sólo en una ocasión anterior había visto uno de los lugares donde se celebraban los bailes. A Machúa Apa no le hizo falta mirar dos veces el claro, ni levantar con el pie la tierra compacta para comprender lo que había sucedido allí. «El niño dice la verdad», dijo. «Todo esto ha sido obra de la noche pasada, y he contado setenta rastros que cruzan el río. Observe, Saib, cómo el grillete de Minni ha levantado la corteza de ese árbol. Sí, también ella ha estado aquí». Se miraron el uno al otro, luego al cielo y a la tierra, y se quedaron pensativos, pues la conducta de los elefantes resulta insondable para los hombres, sean blancos o negros. «¿Cuarenta y cinco años?» dijo Machúa Apa. «He estado siguiendo a mi señor el elefante, pero jamás he oído decir que un hijo de mujer haya visto lo que ha visto este pequeño. Por todos los dioses de las montañas. Es... ¿Qué podemos decir?» Se quedó meneando la cabeza. Cuando llegaron al campamento, era ya hora de cenar. Peterson Saib comió solo en su tienda, pero ordenó que matasen dos corderos y unas cuantas gallinas, y que doblasen las raciones de harina, arroz y sal, pues sabía que iban a celebrar un festín. Tumay Grande había llegado corriendo desde el campamento de las llanuras en busca de su hijo y de su elefante, y ahora que ya había dado con ellos, los miraba como si ambos le inspirasen temor. Y celebraron una fiesta alrededor de las llamas de las hogueras, delante de las filas de elefantes amarrados, y Tumay pequeño se convirtió en el héroe del día. Y los recios y morenos cazadores de elefantes, los rastreadores, conductores y encargados de las hogas, así como los hombres que conocen todos los secretos de la doma de los más salvajes elefantes, se iban pasando al pequeño unos a otros, y le señalaban la frente con la sangre de un gallo silvestre recién muerto, para que se viera que era una criatura de los bosques, iniciada y libre en todas las junglas. Y por fin, cuando las llamas se apagaron y el resplandor rojizo de los troncos daba la sensación de que también a los elefantes los habían marcado con sangre, Machuahapa, el jefe de todos los conductores de todas las quedas, Machuahapa, que era el otro yo de Peterson Saib y nunca en cuarenta años había visto un sendero abierto por el hombre, Machuahapa, que era tan grande que no tenía otro nombre que el de Machuahapa, se levantó de un salto, levantó a Tumay pequeño por encima de su cabeza y gritó, escuchen hermanos míos, escuchen también ustedes, mis señores que están amarrados, pues yo, Machuahapa, voy a hablar. Este pequeño ya no se llama Tumay pequeño, sino que a partir de ahora se llama Tumay de los elefantes, como su bisabuelo se llamaba también. Lo que jamás hombre alguno ha visto, él lo vio durante la larga noche, y el favor del pueblo de los elefantes y de los dioses de las junglas mora en él. Será un gran rastreador, llegará a ser más grande que yo, incluso que yo, Machuahapa. Seguirá el rastro nuevo y el ya viejo, así como el que es ambas cosas a la vez, y los seguirá con ojos penetrantes. Ningún mal sufrirá en la queda cuando corra por debajo del vientre de los elefantes para echarle la soga al de terribles colmillos. Y si resbala y cae ante las patas del elefante de combate, éste sabrá quién yace a sus pies, y no lo aplastará. ¡Ay, jay, mis señores encadenados! exclamó volviéndose hacia la línea de elefantes amarrados. Aquí tienen al pequeño que ha presenciado sus bailes en lugares ocultos, el que ha visto lo que nadie ha visto jamás. Rindanle honores, mis señores. Salam, caro, hijos míos. Saluden como es debido a Tumay de los elefantes. Gunga Pershat, ajá. Hiragush, Birchigush, Kutargush, ajá. Putmini, tú lo has visto en el baile. Y tú también, Kalanag, perla mía entre los elefantes. Ajá. Todos a una. Atumay de los elefantes. Barra O. Al oír este último alarido salvaje, toda la línea de elefantes alzaron la trompa hasta que con la punta se tocaron la frente y profirieron el saludo reglamentario. La ensordecedora fanfarria de trompetas que nadie salvo el virrey de la India oye jamás. El salamut de la queda. Mas todo ello era en honor de Tumay pequeño, que había visto lo que nunca antes hombre alguno había visto. El baile de los elefantes. De noche y solo en el corazón de las montañas de Garó.